¿Qué es la definición inicial de funciones? ¿Qué es la definición inicial de funciones? Ahora, para nosotros, los valores que van a estar ingresando aquí serían infinitos números que están en el eje X que son todos los números reales son funciones, vamos a estar trabajando con funciones basadas en los números reales y el resultado también va a estar basado en los números reales por eso matemáticamente se escribe que la función está definida desde los números reales hacia los números reales conjunto de partida, conjunto de llegada si tú lo quieres conectar con diagramas de B la vaina sería algo así tienes un conjunto de partida A, por ejemplo un conjunto de llegada B y va a haber una conexión hacia acá que la función se define de los reales hacia los reales y una función al final es una relación uno a uno de un valor en el conjunto de partida con un valor en el conjunto de llegada ahora, si tengo por ejemplo aquí un número cualquiera 1 el ingresar aquí se le hace la operación respectiva de la expresión que tengamos a la mano y genera un resultado no sé por ejemplo menos 5 si tengo el menos 5 va a haber una conexión de que el 1 va conectado con el menos 5 y eso nosotros estamos acostumbrados vamos a bachillerato a que agarramos el valor 1 en X y el menos 5 en Y y genera un puntico y para una gráfica me necesito eso digamos el mega repaso de todo esto ahora, hay un detalle para funciones si vas a la gráfica ahí un valor en el conjunto de partida no, por no se lo me acuerdo un valor en el conjunto de partida no puede estar relacionado con dos valores en el conjunto de llegada por ejemplo, si yo coloco aquí el 2 si el 1 ingresó y aquí me genera un resultado menos 5 no tiene sentido alguno que vuelva a ingresar 1 aquí y que me haga un resultado distinto ¿queda claro? o sea, no tiene sentido alguno o sea, si ingresa 1 tiene que volver a dar menos 5 o sea, aquí no puede haber esta conexión o sea, en la gráfica 1 si ya me generó menos 5 no tiene sentido que el 1 me genere otro valor o sea, si yo tengo una línea vertical no puedo tener dos valores en esa misma línea ya no sería una función entonces, eso lo vamos a ver aquí gráficamente más adelante cómo saber cuándo es una función o no si yo paso líneas verticales yo no puedo tocar la función en dos puntos porque estaría pasando aquí ¿ok? por lo tanto un valor que está acá no puede generar dos resultados eso, digamos para lo que son las definiciones formales del tema de funciones nosotros vamos a estar hablando también de los tipos de funciones función sobreyectiva inyectiva y si cumple las dos anteriores sería una función biyectiva bi-2 ¿ok? biyectividad significa que tiene que ser sobreyectiva y tiene que ser inyectiva ¿por qué significa eso? cómo se demuestra en más de uno cuando una función es inyectiva y cuando no ¿de acuerdo? ahora este para ir conectando acá imagínense que si este es el conjunto de partida que estos serían todos los números reales que estarían elegidos aquí yo tengo infinito valor y no tiene sentido hacer un diagrama para hacerle una conexión ¿de acuerdo? pero todos estos números que están en el conjunto de partida si el dominio de la función es lo único que quiero que se entienda teóricamente si el dominio de la función son todos los números reales significa que todo valor que entra aquí basado en toda la recta real si me genera un resultado el dominio de la función al final son los valores que yo puedo usar en el conjunto de partida los que me genera un resultado ok o sea por ejemplo si yo tengo aquí que hay una expresión matemática suponiendo f de x igual a 1 sobre x menos 1 eso es la misma en la ecuación si yo coloco aquí un 1 que es este 1 que está aquí si yo coloco aquí un 1 entrando 1 menos 1 es el denominador es 0 y esta función no me puede generar resultados se poteó lo que hacen las calculadoras es el error matemático no genera un resultado se trancó el 1 que él estaba entrando no pertenece al dominio es decir que el 1 en ese caso no va a estar conectado con nadie de este lado por lo tanto ese número pertenece al conjunto de partida que son los números reales pero no pertenece al dominio de la función entonces para este caso el dominio se diría lo siguiente la anotación sería esta todos los números reales pero no puedo usar el 1 por ejemplo entonces para nosotros cuando vayamos a hablar de dominio en un momento y vamos a calcular dominio en una función lo que nos va a interesar es cuando esta función me genera resultados y cuando se tranca es más fácil conseguir cuando se tranca que cuando me genera resultados entonces por ejemplo si yo tengo una raíz cuadrada adentro de una expresión matemática yo no puedo permitir que el resultado de la expresión que está dentro de la raíz sea negativo porque que yo sepa la raíz de un número negativo no existe si el índice de la raíz es par entonces tú dices bueno yo no puedo dejar que esto sea negativo esto tiene que ser mayor que cero inequación entonces va conectado dominio con una inequación ¿ok? ahora para este caso y es lo único que voy a comentar es de la parte de sobreyectividad que es teórico para nosotros en la universidad la parte de cálculo la sobreyectividad no la piden que se evalúe tanto como la inyectividad porque ser inyectiva sí implica algo más adelante que os voy a comentar pero la sobreyectividad significa lo siguiente no puede quedar ningún número del conjunto de partida sin usar por lo tanto el dominio tiene que ser todos los valores que están aquí que serían todos los números reales toda función que el dominio sean todos los números reales es una función sobreyectiva es lo único que tiene que quedar claro ahora si llega a pasar esto mira yo no puedo usar el 1 hay un número que yo no voy a estar usando que en este caso sería el 1 por no tener todos los valores usados que serían todos los reales ya esa función no es sobreyectiva ¿de acuerdo? es lo único teórico que se necesita para la sobreyectividad es lo único ahorita vamos a estar hablando de inyectividad y si es sobreyectiva es decir que el dominio sea en todos los reales y es inyectiva que es otro caso en otra posición eso va a implicar que sea biyectiva ¿ok? biyectividad es la digamos la mezcla de las dos anteriores entonces teóricamente si es sobreyectiva el dominio tiene que ser todos los reales punto ahorita vamos a hablar de lo que es la inyectividad y lo que es ¿qué es lo que dice la inyectividad? inyectividad tiene que cumplir la sobreyectividad y la inyectividad en el caso de la sobreyectividad tú tienes aquí infinitos valores todos los números reales de menos infinito más infinito imaginate que el valor de no de menos infinito arriba hacia abajo más infinito ahí está todos los números tienen que estar conectados con el valor de acá todos sobreyectividad no puede quedar nadie sin usar en este caso el 1 que está aquí adentro no hay nada no va conectado no va relacionado con algún valor en el conjunto de llegada y aquí el conjunto de llegada por si acaso es todos los reales pero los números que tú usas de todos los reales es decir los valores que la función arroja aquí son números pertenecientes al conjunto de llegada pero no necesariamente vas a usar todos los números que tú estás usando son los que se le llaman el rango de la función o la imagen de la función es el sinónico para el caso de sobreyectividad tú no puedes tener aquí algún valor que no estés usando todos tienen que estar relacionados con un número del lado del conjunto de llegada eso es para de hecho normalmente no se le hace mucho énfasis a la sobreyectividad de una universidad y toda la inyectividad y si dos de conjunto de llegada de partida tienen la misma imagen de seropeo eso hay para sobreyectividad no hay problema pero o sea por ejemplo este imagínate yo pongo aquí f de x igual x al cuadracado si si yo pongo menos 2 si entra aquí un número menos 2 menos 2 me leo al cuadracado y me escupe el resultado 4 ¿cierto? entonces menos 2 va a estar conectado directamente con el 4 pero si entra el 2 positivo también me genera 4 o sea si entra el número 2 también va a dar 4 son dos valores que generan el mismo resultado esto se puede hacer esto puede pasar va a cumplir sobreyectividad si yo llego a tener este caso pero ahí andamos a estar hablando de la parte de la inyectividad esto no puede pasar vamos allá vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana puede sonar chiste malo pero no es que se conecte con él imagínate que aquí estamos relacionando a dos parejas voy a ver este pana puede estar conectado sin pero en el Y en Y tú puedes tener sin problema dos culitos en él no, de esa manera no se te olvida hay un momento que tú dices no, marico ¿te acuerdas de algo que te causó un gracilito? porro es en serio ahora ¿qué pasa? estos panos no pueden tener dos culitos aquí afro hay que tener interconectados con uno solo estos son los fieles pero este loco puede tener sin problema un polinomio por ejemplo un polinomio de grado 3 tiene 3 raíces ¿se acuerdan? es decir 3 valores que generan como resultado 0 ¿si o no? imagínate un polinomio cuyas raíces sean menos 2 1 y 2 y su resultado sea 0 menos 2 lo coloque en un polinomio de grado 3 y me dio 0 el 1 me dio 0 y el 2 me dio 0 ellos me generan el mismo resultado no hay problema el detalle está en que este pano no puede estar conectado por ejemplo con un valor aquí cualquier vaino este pano no puede estar conectado con alguien aquí o sea él no puede tener dos culitos pero aquí sí pueden llegar varias flechas o sea aquí en este caso el 1 también te da 0 estos son las infidelidades de la persona ahora para la inyectividad no puede haber infidelidad en ningún lado para la inyectividad tú no puedes permitir que esto suceda alguno tiene que ser una relación 1 a 1 1 a 1 ¿de acuerdo? no puede haber un caso donde aquí me generes dos resultados distintos o sea que tú ¿esto que está pasando aquí? por ejemplo eran menos 2 1 y 2 menos 2 está dando 0 1 está dando 0 y 2 está dando 0 vean que gráficamente se acuerdan que una función no era una gráfica no era función si yo trazaba líneas verticales y tocaba dos puntos de la gráfica aquí tengo un solo punto un solo punto un solo punto que los 3 la altura es 0 que los 3 el eje de 0 es otra cosa un polinomio un polinomio me graba 3 de hecho más adelante puede ser algo así baja pasa aquí que sería raíz sube este raíz vuelve a bajar aquí raíz y hace así por ejemplo eso sería un ejemplo de una gráfica que un polinomio me graba 3 ¿no? al final observen que son 3 valores que hacen que se vuelva a hacer para el caso de inyectividad tú no puedes permitir que esto suceda la definición formal de una función cuando es inyectiva es que no pueden existir por ejemplo si esto lo llamo x1 esto lo llamo x2 y esto lo llamo x3 no puede existir el caso si lo quiero relacionar con este gráfico que siempre coloco acá si yo coloco x1 aquí voy a colocar x1 ¿cierto? la función me genera un resultado que sería el valor x1 de la función para 1 te do 5 conectas 1 con 5 ¿si? después tú no puedes meter un valor distinto vamos a suponer que aquí ahora yo coloco x2 y esta vaina me genera un resultado f de x2 estos dos no pueden ser iguales o sea no puede darse el caso que 1 me dé 5 y que pero yo coloque 4 y también me dé 5 tienen que darme resultados distintos porque si no va a haber esto y eso no sería inyectivo en definitiva para hablar ya menos así de lo que es la parte de inyectividad la parte de inyectividad ahorita le echemos a poner ejemplos x2 f de x1 que esto significa el resultado o la imagen de la función colocando x1 en su expresión ¿si? hay profesores que colocan f de a ¿sabes? ingresan un a eso no puede ser igual a otro valor genérico x2 o sea la función no me puede generar el mismo resultado para dos valores en x distintos esa es la condición de inyectividad ¿ok? entonces si queremos verlo teóricamente la sobre inyectividad tengo que usar todos los números reales ¿se acuerdan? la inyectividad uno a uno ¿by inyectividad qué significaría? cumple las dos dominio todos los reales y uno a uno siempre si queremos verlo como una parte teórica ¿no? y tiene que estar todos los o sea todos tienen que tener un inyectividad el de partida en inyectividad si aquí aquí no importaría y no importa si se quedaría uno aquí no importa si se quedaría uno bueno en el cada caso si es billetivo todos los números reales van a generar un resultado distinto y tiene que estar también en todos los reales en el cada caso pero si tiene que tener todos los conjuntos de partida tiene que tener a por bajo un imán ¿sí? a uno entonces función digamos que lo vamos a tomar de esta forma de hecho hoy la clase la quise hoy vamos a estar hablando de lo siguiente lo que es una función el dominio que vamos a tener ahorita el dominio de una función como se plantearía lo que es los tipos de funciones sobreyectivo inyectivo y billetivo cuando una función es par o impar eso es lo que le llaman la paridad e imparidad de una función y tenemos a qué significa eso vamos a estar hablando de las gráficas de funciones básicas hay gente que no busca las gráficas de funciones básicas me refiero a una ecuación lineal una ecuación cuadrática una ecuación cúbica una ecuación de radicales cómo sería su representación gráfica hablaremos de las funciones trigonométricas también si tenemos por ejemplo el seno el coseno la tangente cómo se representa gráficamente eso cuál es su dominio cuál es el rango hay gente que tiene miedo yo no entiendo por qué diablo de ah no bueno tengo un valor aquí si esto es 1 esto es 2 esto es 3 y esto es 4 qué pasa si yo lo coloco aquí en la función y número pi ya ven el pi empieza ya un tick nervioso así en el cuello así en los nervios para que yo sepa pi lo puede relacionar con un número que está como por aquí que yo sepa aproximadamente 10,14 o sea pi pues pi normalmente se usa para las funciones trigonométricas para generar un resultado al final ahora si lo quiero hacer gráficamente más adelante vamos a estar hablando de esto mucho más adelante capaz de no la clase que viene sino la otra la última la del martes vamos a estar hablando de cómo evaluar una función muy bien cuando hablemos de funciones negativos etc o sea al final es entender teóricamente qué se está haciendo y no no me acuerdo no me acuerdo